La noción de estereotipos de género está articulada con la noción de inequidad de género, la cual considera a las mujeres débiles e inferiores al hombre. Son creencias que tienen el propósito de adoptar a los miembros de una sociedad acerca de la forma en que mujeres y hombres piensan, sienten y se comportan. En consecuencia, llegamos a internalizar, normalizar, creer y actuar con base en estos estereotipos. En las prácticas cotidianas se espera que los hombres sean lógicos, independientes, valientes, cualidades que les son inculcadas desde la infancia, mientras que las mujeres se consideran ilógicas, pasivas, temerosas, afectivas y preocupadas por los asuntos domésticos. Tradicionalmente, el lugar natural de las mujeres es el hogar y allí deben permanecer para cuidar de los hijos y la casa. En consecuencia, las mujeres ven reducidas sus oportunidades laborales con respecto a los hombres y si acceden al mercado laboral, lo harán con responsabilidades salarios y cargos menores. Se espera que las mujeres tengan trabajos como maestras, enfermeras, secretarias y bibliotecarias, ocupaciones alejadas de las ciencias y las ingenierías, que se consideran disciplinas superiores y exclusivas para los hombres. Expresiones cotidianas como confío más en un hombre doctor o mecánico refuerzan este supuesto. En cuanto a su apariencia física, se espera que las mujeres sean más bajas, delicadas, pequeñas y estilizadas que los hombres. A pesar de los avances sociales y económicos logrados por los movimientos feministas, los medios masivos continúan jugando un rol relevante en la reproducción y mantenimiento de los estereotipos de género, en particular en la publicidad. En numerosas ocasiones, las mujeres son representadas en el ámbito de lo doméstico y lo privado, muchas veces como seres emocionales y físicamente vulnerables. En otras ocasiones, son expuestas como objetos de belleza, a veces como mujer saludable, fitness y con más frecuencia como seductora sobre sexualizada, con el único objetivo de satisfacer el placer del ego masculino. Por otro lado, se reafirma la imagen del varón fuerte, atractivo, exitoso y seductor, en contraposición con el hombre que aparece promocionando productos del hogar, un ser domesticado y poco deseable para las mujeres. Las consecuencias se relacionan con la creencia de que los roles de género son naturales e inalterables, perpetuando una función de la mujer de subordinación e inferioridad, asociada a la emotividad y al cuidado de los otros. Algunas de las consecuencias se relacionan con los ideales del cuerpo femenino, los cuales generan en niñas y adolescentes el sentirse insuficientes de acuerdo con los estándares dominantes de belleza. En respuesta, las mujeres experimentan falta de autoconfianza y autoestima, desórdenes alimenticios y depresión. Los estereotipos de género son peligrosos porque ellos pueden generar relaciones inequitativas y tratamientos injustos en contra de aquellos que deciden cuestionar la naturalidad de la relación de género. Los estereotipos de género son igualmente perjudiciales para los hombres, a los que se les niega la capacidad de ser abiertos y vulnerables en las relaciones interpersonales. Los hombres aprenden a ver masculinidad y feminidad como opuestos. Esta dicotomía les enseña a los hombres que si ellos asumen características femeninas, perderán su masculinidad. Se promueve una conducta violenta entre los hombres y de parte de los hombres hacia las mujeres. Como resultado, se establece como normalidad la violencia hacia las mujeres. Se trata de entender que si los roles de género son socialmente construidos, pueden ser igualmente deconstruidos. Uno de los primeros pasos es cuestionar los estereotipos de género en la recreación de las representaciones mediáticas de género. Se trata de crear nuevas representaciones en las que las mujeres son representadas como autónomas, fuertes e independientes, tanto en la esfera de lo público como en lo privado. Mujeres atletas, altas ejecutivas. Se trata también de hacer nuevas representaciones de hombres que consiguen y aceptan empleos por salarios menores, que se desempeñan en roles masculinos no tradicionales, como enfermería o prefieren quedarse en la casa al cuidado de los hijos. Debemos señalar los roles de género cuando los identifiquemos, ya que al guardar silencio solamente estamos permitiendo que continúen presentes y reproduciéndose en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Empieza contigo misma. No tienes que encajar en los modelos dominantes de mujer ideal. Explora tu propia identidad. Enseñemos a los niños y niñas que ellos también pueden hacer la diferencia. Los estereotipos de género están en todo lugar y reproducirlos puede tener graves consecuencias en la reproducción de diferentes manifestaciones de la vida de género y mantener relaciones inequitativas en nuestra familia y sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!